No, 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 no Yo quiero una como tú 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 Como tú Pero no hay una like you Tú me elevas, me siento en la mood Bebecita, estoy loco por estar contigo Muchi vivías en mi cuello, oh, frozen A ti yo te doy lo que tú quieras, man, loco Pabla, te voy a buscar cualquier motivo Dime cuándo y dónde, bebé, que yo te sigo Yo quiero que sea la reina en mi castillo Y lo veis todo, yo quiero un mundo contigo Quiero que pases conmigo toda la Navidad Con los 14 de Febrero te voy a regalar Tú y yo, solo Me encanta cuando estamos en mi cuarto Haciendo el amor Yo quiero una como tú 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 Como tú No es materialista, a ella no le importa el dinero Todas las noches quieres hanggear en el amor Cuando te digo que yo no quiero Ella tiene una magia En mi cielo tú eres la única estrella Como don ella es mi bandolera Contigo lo quiero hacer la noche entera Me la comparen con cualquiera Me la comparen con cualquiera Con la noche yo te voy a robar Te voy a secuestrar Llámame por FaceTime Cuando tus papas se duerman Mi cielo ella es la única estrella Como don ella es mi bandolera Contigo lo quiero hacer la noche entera Me la comparen con cualquiera Yo quiero una como tú Alejandro el trapper Alejandro el trapper 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 traficando disco Trapper trapper Creando el arte con la mente Haciendo algo diferente Axel Seguimos tiendos algo súper diferente Nele cambiamos el truco a un ambiente diferente Tengo pa' lakeep traficando Lunch El trape es producido.